¿A qué le tribuís tus éxitos? El Self Interview es como un ejemplo de lo que debería ser el contenido. ¿Ser un creativo publicitario es lo mismo que cuando nosotros comenzamos para vos? Hola Cartagena, hola Colombia. ¡Gracias! Prometo decirme la verdad y nada más que la verdad. Bueno, es una manera de decir. Yo creo que es muy importante decir mentiras pero ya ves el boludo que tengo ahí detrás me dice que tengo que decir estas cosas. Oye muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!